Mira, nosotros estamos haciendo una nota apoyados en lo que es, digamos, donde vos pones a tus pacientitos para ocultarlos, ¿no? Cerquita de nuestro la balanza donde les controlas el peso. Sí, es la misma camilla de toda la vida y el mismo consultorio con... Bueno, las balanzas las he ido cambiando algunas, pero el consultorio, la estructura del consultorio es siempre la misma, porque cuando yo estuve en el hospital de niños, estaban haciendo la residencia, vi que en lugar de un escritorio teníamos camillas. Es más práctico. Y entonces, bueno, se me ocurrió eso y me lo regaló una señora y, bueno... Y acá está. Y acá está, siempre a la misma. Y, bueno, no quiero modificarla, porque se nota que está gastada y está golpeada y está, bueno... Usada, muy usada. Muy usada. Bueno, doctor, ¿cómo llegaste a Suárez? Bueno, mi amigo, o sea, en el colegio secundario, en Los Salesianos de Don Bosco, de Bahía, yo me hice amigo, nos hicimos muy amigos con el doctor Salvi y nos hicimos amigos toda la vida. Somos amigos desde la escuela secundaria y después fuimos a estudiar medicina y... Y, bueno, cuando yo hago la residencia, él hace una serie de conexiones. Bueno, no voy a entrar en detalles porque participan muchas personas hasta que yo llego acá a Coronel Suárez, pero fue él y la familia de él las que hicieron que yo viniese a Coronel Suárez, o sea, Roberto Salvi. ¿Y cómo te...? ¿Qué médicos sentiste ayudaron? ¿O qué personas? Todos. Sí, o sea, bueno, él fue el que me conectó para que yo viniese aquí, y bueno, primero entré al hospital, yo venía del hospital de Niños de la Plata, entré al hospital de acá, y bueno, ni bien entré al hospital de acá, yo siempre digo que, bueno, que anoche no quise nombrar o entrar porque me da mucha nostalgia y porque me ayudó. Fueron muy buenos, muy buenos conmigo. Raúl, Titino, bueno, como nosotros decíamos, El Borgo, Tito Travería, Enrique, María Inés, Elbeto Capria, y bueno, y Marcelo Vazelín, que también fue muy, muy, muy bueno, Chiller Nikov, Pato de Lucas, todos fueron, bueno, por ahí me olvido, Néstor Jiménez y Alberto Nozagasti también, y bueno, seguramente me estoy olvidando, pero esa generación que era más grande que yo, unos años más grande que yo, me ayudaron y me abrieron todas las puertas, me dieron todo el trabajo, y bueno, para mí, y además yo los admiraba a ellos y quería ser como ellos, yo quería trabajar como ellos y, y bueno, fue, fueron muy, muy importantes, o sea que yo tuve, tuve suerte porque mientras estuve, estuve en la facultad, tuve maestros a quien mirar, cuando hice la residencia tuve maestros a quien mirar, y cuando vine a Suárez también tuve maestros a quien mirar. Bueno, y después fue fácil. Y después fuiste maestro vos. No, bueno, después fue más fácil, después, después, el camino fue, fue más fácil, pero siempre al principio tuve, siempre tenía miedo, y entonces, de no hacer las cosas bien, y entonces, para mí el miedo no fue un enemigo, para mí el miedo fue un amigo que me ayudó, porque en general no estaba seguro de casi nada, y entonces siempre tenía dudas, y entonces, ¿eso estará bien o no estará bien lo que estoy haciendo? Y entonces eso me hacía como esforzarme más. Esforzar. Sí, en esforzarme más, la incertidumbre, o sea, sigo creyendo en la incertidumbre, sigo creyendo en, no sé si la palabra miedo es una palabra correcta, pero que el médico, bueno, por supuesto que tiene que estar, el médico tiene que estar seguro, pero tiene que estar seguro en serio, no de la boca para afuera. Claro, bueno, ¿y cómo lograbas esa seguridad en serio? ¿Lo aprendido, más la experiencia, más la actualización constante? Bueno, lo primero que me pasaba era que me quitaba el sueño, porque no la tenía, primero no sabía cómo me iba a ir, tenía muchas, me hacía muchos cuestionamientos, y, pero había hecho la residencia en el Hospital de Niños y tenía conocimiento. Al tiempo me di, pero al tiempo, capaz de años, ¿no? Me fui dando cuenta que, bueno, más o menos sé, o sea, puedo, y también en esos años fui adquiriendo experiencias, pero yo lo dije ayer, no todas fueron ganadas, ¿no? Y, bueno, esas son, y no se olvidan. Eso te quiero preguntar. Te escuché que en el Consejo Deliberante, con toda atención cuando dijiste eso, no todas fueron ganadas, y las pérdidas no se olvidan. ¿Es verdad eso? Sí, absolutamente, no se olvidan, y no es que no se olvidan, uno sigue viviendo, pero son pérdidas que, y tampoco son pérdidas que, yo no voy a decir, que están a la mañana, o sea, permanentemente, como en las familias, pero no es que las pérdidas uno se las acuerda una vez por año, ¿no? Y la frecuencia, o sea, uno las recuerda mucho más seguido, con más frecuencia, y bueno, así es la vida de un médico. ¿Te acordás más de cuando las cosas, mucho más, cuando las cosas no fueron bien que cuando fueron bien? Decime una cosa, decían en el homenaje que te hicieron en el Consejo Deliberante que no solo atendés los niños, sino que hacés contención de padres, padres que vienen angustiados, nerviosos, con muchas preocupaciones, y ahí está el doctor Aspi, ¿no? No, eso, sí, eso seguro que me, eso sí me lo dio los años y la experiencia, porque, bien, o tengo ya alguna facilidad por haber trabajado 40 años haciendo lo mismo, porque hice siempre lo mismo, entonces, es como que yo paso arriba de esta camilla y me pongo del otro lado y digo, ¿qué tiene en la cabeza? ¿Qué está pensando? ¿Qué le está preocupando? ¿Cómo puedo hacer yo para darle tranquilidad, para contenerla, o, bueno, o para hacer lo que sea necesario si es una patología que necesita otra resolución o un tratamiento, pero contener es muy importante y hay que escuchar y, nada, hay que estar en buenos términos con lo que si... No, la verdad que tengo miles y miles y miles y miles de consultas y yo no recuerdo haber tenido ninguna discusión, o si habré tenido, no la recuerdo, pero casi diría Nancy que no. No, que no, que no. Sos un médico que va a domicilio, un día, 15 domicilios. Sí, bueno, lo dije para... Una estadística, ¿eh? Yo terminé de atender a las 8 de la noche, 9 de la noche, no sé a qué hora terminé, pero terminé tarde, era invierno y ese día, y al otro día empecé a las 2 de la tarde. Entre las 8 de la noche y las 2 de la tarde fue que hice... 15 domicilios. 15 domicilios. Así que yo iba y... Bueno, al principio tenía un planito de Suárez, pero después ya no lo necesité más. Ahora creo que necesitaría un planito de nuevo. Sí, claro. Sí, porque ahora el domicilio no existe más, no porque yo no vaya, sino porque era... Pero, y entonces yo iba con el maletín, a veces con la balanza iba, iba con el maletín y hacia los domicilios, bueno, venía a casa, anotaban, mis hijos anotaban, no sé, cualquiera, anotaban en casa que anotaban... El que recibía la llamada. El que recibía la llamada, no había celular ni nada, bueno, tal y tal, bueno, tres más, bueno, volvía, tres más y así. Digo, esa noche nadie durmió. Sí. Entre el médico, entre la llegada y partida del médico y las llamadas telefónicas. Sí, sí, sí. Doctor, la importancia que tiene la creación de la NEO es que amplió de manera superlativa la salud pública, para Coronel Suárez y para la región. El otro día le hacíamos una entrevista a Maximiliano Núñez Farinha y graficaba que hay neonatología en el Pena y neonatología en Coronel Suárez. Ah, sí. Falta anoche. Claro. En la provincia, eso ya lo dije hace. Claro. Pero como de eso yo ya estoy, no digo alejado, me interesa, es tema, pero no trabajo de eso. No, 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 pero pensando, digamos, que esto que por lo que bregaste, trabajaste en la compañía de otros profesionales de la salud, como por ejemplo enfermeras, que tipeaban el proyecto que vos ibas dictando, como la querida Zulma Cobiaga con una máquina directa. Claro, no en una computadora. No en una computadora, iban tipeando el proyecto que vos le dictabas y por el que tanto bregaste y que hoy es una realidad concreta para Suárez y para la región, ¿no? Sí, sí. Deberían haber dicho, la idea mía era que en la provincia tenían que haber ocho neonatologías como esta de Suárez. No se hicieron. No, no. Bueno, porque tampoco yo nunca fui político y no. Pero sanitariamente, yo había sacado, según mis cálculos, tenía que haber ocho. Decime una cosa, ¿estás orgulloso de la creación que se logró en Coronel Suárez del funcionamiento de la capacitación lograda en médicos y enfermeras que atienden esa terapia neonatal? Yo, lo que, sí, 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 yo estoy conforme con todo lo que hice. La neonatología yo la hice, siempre digo, por una cuestión de necesidad, porque era difícil trasladar el recién nacido enfermo a Bahía, porque las ambulancias iban despacio y hacía frío y las incubadoras de transporte no eran como las que había ahora. Así que un traslado era muy difícil, 180 kilómetros a Bahía. Entonces, bueno, yo pensé, acá hay que, tengo que hacer algo. Y entonces, y médicos, bueno, al otro año vino Susana Alberti, al otro año vino Susana y digo, bueno, tenemos que hacer algo. Y aparecieron las enfermeras, que fue la primera promoción, y las monjas. Y bueno, y las monjas se entusiasmaron, había una monja, una hermana, la hermana Petronia, que había venido del Chile, y tenía, porque ya había estado con Beneguero, un chileno, un pediatra muy bueno, y tenía conocimiento, y bueno, y ahí empezamos, y bueno, después todas las chicas, bueno, ponele de Zulma, Cobiaga y Alicia Herr, de ahí toda esa promoción que tendría que nombrarlas a todas, pero no voy a entrar, porque seguro que me voy a olvidar, pero bueno, creo yo que fue una de las primeras promociones de enfermeras, eso sí cambió la enfermería, ellas cambiaron la enfermería en Suárez, más allá de la neonatología. Creo que también se iba a dar eso, se iba a dar por mí o por otro, porque era como que le había llegado el momento a eso, y bueno, y después claro, como a mí se me metió esa idea, y bueno, de la neonatología, y bueno, se fue desarrollando y desarrollando, y igual, hay que reconocer que hoy en día el coronel Suárez, bueno, la terapia es deprimida. ¿Y deprimida? Sí, es deprimida. Yo no trabajo en el hospital, solamente en el consultorio del hospital, no, pero la terapia es de primer nivel, la pediatría, hay un servicio de pediatría que es muy bueno, clínica médica, han avanzado en muchas áreas, consultorios, bueno, han avanzado mucho, han avanzado mucho, mucho. Bueno, doctor, para el cierre, dijiste al principio, cuando te contamos del cartel de Simona, Bárbaro Simona, seguro. Sí, que sentís que muchos chicos te quieren, tanto que los hijos traen a los padres, digamos, los que fueron tus pacientes de niños, al revés, ¿no? Los que fueron tus pacientes de niños, traen después a sus hijos, eso quiero decir. Y, sí, la mayoría de los bebés que atiendo son hijos de pacientes. Sí, sí, sí. Bueno, y eso es la vuelta de la vida, ¿no? Sí. Eso es la mejor recompensa. Y eso es, tiene, sí, sí, hoy me escribió una mamá que se llama Rita, y la verdad que lo que me escribió es muy emocionante porque yo la recibía a ella y ahora también al hijo de ella y es fácil atender a los hijos de los que fueron mis pacientes porque las explicaciones son más limitadas de mi parte, o sea, gasto menos palabras, ellos me tienen más confianza, yo les digo, no, si esto es así, sí, listo, es más simple, me tienen, no, no, no tengo que andar justificando y diciendo, no, por esto, por lo otro, es algo así como si cuando atiendo a un nieto mío, entonces, si mi hija o mis hijas o mis hijos me cuestionan algo, le digo, no, si, no, es así, listo, ya está. Es así, listo, y lo dice el doctor Aspi, es así, listo. Claro, entonces, en ese sentido, me resulta fácil y, bueno, y cuando no sé, que son muchas veces y las que las cosas no sé, no las sé, también ahora hay muchos especialistas y que vienen al consultorio, ¿no?, en este momento están atendiendo ahí que son especialistas de subespecialidades como dermatología o gastroenterología infantil que, bueno, que es fácil consultar a esos especialistas no teniendo que viajar a otros lugares y las soluciones que tienen ellos son mejor que las que tengo yo o que las que tenemos en general los pediatras. Un gusto, doctor. Un gusto a ustedes y muchas gracias. Un gusto realmente. Hemos conversado con el doctor Ojalá Espilicueta.